hola hola hermanos de paganos f4 estamos en la sección de como chingados y bueno nos aparece una tarjeta perforada de hecho salió desde el día martes pero por cuestiones de otras situaciones no lo habíamos podido hacer lo cual este pues lo traemos hasta ahorita día jueves pero muchísimas gracias a bryan yerbes bryan yerbes nos mandó vídeo de cómo hacerlo y realmente me facilitó mucho porque ni siquiera lo había intentado no lo había explorado me mandó los vídeos exactamente de las tarjetas y bueno ahorita les explico pero haciendo todo esto en este primer paso porque son cuatro cosas que tenemos que hacer o más bien tres es iniciar sesión en una aplicación móvil de game pass y no necesitamos hacerlo nosotros desde desde el navegador o desde esta forma que lo estoy haciendo yo nos cuenta sin necesidad de tocar nuestro nuestro móvil y bueno hacemos un segundo paso para cobrar estas ventajas o para entrar donde están las ventajas por ser miembro de game pass y lo único que nos queda por hacer es los dos logros bueno nosotros vamos a escoger este juego que es sea of solicitud y bueno está bastante interesante este juego no vamos a les debo de decir que el ustedes si lo hacen en este juego van a tardar lo mismo que yo tardo en este vídeo porque no voy a hacer cortes voy a dejar que corra el el juego porque quiero que vean exactamente en qué momento van a ser los dos logros los van a ser muy rápido y muy fácil y bueno como les digo muchísimas gracias a bryan yerbes que por medio de facebook me contactó y me envió un pequeño vídeo o dos me parece donde me dijo y me mostró cómo sacarlos los logros y realmente pues me ayudó como les digo bastante porque he estado ocupado y bueno estábamos haciendo otros vídeos no había tenido la oportunidad de explorar y de investigar de qué tipo de logros pudiéramos sacar porque tienen que ser este pues como lo dice la tarjeta tienen que ser de juegos de play de electronic art entonces no habíamos tenido la oportunidad si es que todo este crédito todo este vídeo este pues es gracias a bryan yerbes que nos dijo con lujo de detalle cómo poder conseguir estos dos logros y que realmente como les digo el vídeo dura poco menos de siete minutos y es lo mismo que ustedes van a tardar en conseguir esos 500 puntos de microsoft reward en sea of solicitud y bueno pues esta es la sección de como chingados muchas gracias por esa por ese apoyo decirles también que hay otros juegos martín un administrador y moderador del canal nos compartió a través de disco un juego también que pueden sacar dos logros bastante fáciles y bueno pues decirles que si quieren ustedes estar informados muchas veces antes de que yo suba los vídeos pues invitarlos a que se unan a disco aquí abajo en la descripción de este vídeo está la solicitud y la invitación para que se puedan unir y puedan debatir ahí diferentes puntos de vista siempre con con respeto no bueno yo estoy dejando correr esto cuando llegan lleguemos al punto donde se van a hacer los logros ya les les explico no esto es como parte del tutorial todavía es parte de la introducción al juego un juego bastante bastante interesante me llama a mí la atención mucho la la temática y bueno creo que le vamos a dar una oportunidad más adelante yo tenía ganas de jugarlo pero este pues no había tenido la oportunidad de hacerlo ahorita no tengo tanto tiempo pero creo que si me voy a dar espacios para jugarlo creo que no es muy largo y lo podemos terminar más muy muy pronto no bueno decirles entonces que en la comunidad de disco se discute y se debate en muchos puntos de vista y en ocasiones se enteran mucho antes que aquí en el canal por los vídeos de qué hacer o cómo hacerle en ciertos en ciertas tareas no así es que si quieren estar ahí son bienvenidos y bueno esa esa disco ese ese servidor de disco lo ha creado también suscriptores y amigos fieles al canal de de paganos f4 y bueno pues también hubo otros como en otros vídeos otros comentarios también de otros de otros juegos que los podían conseguir bastante fáciles y lo hemos hablado también en los directos normalmente en los directos también este discutimos o hablamos de este tipo de situaciones mientras estamos mientras estamos jugando no así es que los invitamos también a unirse a los a los directos pero pues lo que nos interesa ahorita son sacar estos dos logros para ganar esos 500 puntos de microsoft reward y como les digo lo estamos haciendo en este juego de self solicitud gracias a brian yerbes que nos nos compartió la forma de hacerlo y el tiempo más o menos en el que íbamos a durar entonces muchísimas muchísimas gracias otra vez de nuevo a brian yerbes por tomarse esa esa molestia no bueno aquí está aquí cuando llegamos aquí nos pide que lancemos la bengala a esta a esta persona y ahí nos va a votar el primer logro después de eso ya no necesitamos desplazarnos ni seguir avanzando en la historia aquí lo que tenemos que hacer es lanzar más bengalas porque cuando terminemos de lanzar o más bien cuando lancemos o lleguemos a la cantidad del de 30 bengalas lanzadas nos va a votar otro logro y con eso ya tendríamos completa la tarjeta perforada festiva de 500 puntos de microsoft reward no entonces pues no no queda más que estarle aplastando al botón indicado para lanzar la la bengala que bueno ahí se les va ahí ahí les dice qué botón es pero es el lt del del control el gatillo del el gatillo izquierdo del control no y bueno ahí está ya nos votó lo que es la el segundo logro y fíjense bien van seis minutos con 30 segundos y ya tenemos el ya tenemos los dos logros no y no hemos hecho ningún corte y aquí pues ya está reflejado el que están completados en juegos de 360 no cuenta porque si hubo algunos detalles ahí en juegos de 360 no cuenta para esta tarjeta espero que les guste espero que les sirva espero que les haya ayudado por lo pronto es todo nos vemos y hasta luego